Pero respecto a Mónica, es una frase muy poco feliz, es decir, estoy feliz con lo que me hizo Aníbal, cuando era una persona que está peleando por su vida. Mónica Farro estuvo en el programa Nosotros a la Mañana y dijo que fue operada por Lotoki y que está feliz con el resultado. Esto fue interpretado como que está defendiendo a Lotoki y como falta de empatía con Silvina Luna que está luchando por su vida. Y obvio, obvio, eso lo tenemos que aprender. Pero respecto a Mónica, es una frase muy poco feliz, es decir, estoy feliz con lo que me hizo Aníbal, cuando era una persona que está peleando por su vida, ¿entendés? Yo estoy feliz con mi cuerpo, Cinta, ¿por qué yo no puedo estar feliz con mi cuerpo? Dijiste, estoy feliz con lo que me hizo Aníbal Lotoki, me parece que tenés que ubicarte en el momento. Tuvo un fuerte cruce en vivo con Cintia Fernández y fue repudiada por otros también. Cintia remarcó las palabras de Farro por las que reaccionó así. Sus palabras fueron, ella se hizo la cola y después le pidió más. Y yo estoy feliz con lo que me hizo. Finalmente, Farro hizo su descargo y aseguró que no va a hablar de Lotoki nunca más en su vida. Sí, la verdad que mejor que no hable más porque la va a seguir embarrando. Nos vemos, suscríbete y mira mis videos.